No me gana el coraje, fue la decepción más grande que he tenido Lo que tú me hiciste es lo peor que he vivido Dime qué dinero, tú sabes de pena A los cuantos tragos me olvido de ella Ella me cambió por unas monedas Y hoy quiere volver, mejor que no vuelva Porque ya no quiero saber de su vida Recordar sus besos solo me lastima A través del vaso yo la sigo viendo Porque como un loco la sigo queriendo La sigo queriendo